Hoy los Aguayos visitan... Lares El pueblo del Crito Elena, ¿a dónde estamos yendo David? El río No sabemos si se llama el río La Valentina o es el lugar el spot que le llaman La Valentina Ya llegamos y está bien bonito Y bien profundo Se ve bien profundo, sí Ahí hay otra charca y obviamente aquí está la charca principal Aquí hay hasta una... como un gasevito Hay una entrada por ahí de... como que de tractor Se lleva directamente hasta aquí Entiendo que de aquí la gente corre y brinca hasta allá adentro No sé qué tan profundo es así que no me voy a atrever a hacerlo todavía Voy a ver si ahí se atreve Es bastante profundo Hay una piedra bastante bonita como para tirarse Tengo que chequear a ver si me atrevo primero a meterme porque el agua está helada, ¿verdad Elena? ¿Cómo está el agua? Helada que helada David, ¿cómo está el agua? Es mega fría Mega fría, está súper súper fría pero está cristalina está bien bonito este charco Está frío frío, frío, frío frío, frío Bien, bien frío pero extremadamente frío Ya no siento los pies No, no, no toma así un poquito un poquito ya estoy un poquito más mojado así de a poquitos como que esté helada 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 pero voy a tirar porque imagínate hacer el viaje hasta acá son como es como una hora y media de viaje para no meterse como que no las 1,2,3 ya está aquí hay un asientito, acá hay un asientito como para sentarse disfrutan la vista está alucinante está precioso tiene la cascada aquí al lado y mira esta vista cada vez que salimos como familia a visitar diferentes pueblos de Puerto Rico nos enamoramos cada vez más de Puerto Rico que lindo bueno, y logré que Elena llevó otra acá ¿valió la pena? sí vale la pena, está bien bonito aquí entonces, para llegar a la Valentina es bien sencillo, simplemente se puede estacionar aquí hay bastante estacionamiento en el parking del estadio Félix amiguito Méndez Acevedo aquí hay un parking bien grande y simplemente por ahí donde ven esa bajadita uno camina por ahí y hay un camino en tierra bien grande hecho de como de tractor que uno simplemente baja por ese camino que baja casi casi hasta el río y así que es bien fácil aquí hay un mirador que se llama Mariana Bracetti pues esta es la vista que hay desde el mirador donde se ve el pueblo completo acá hay unos kiosquitos donde vamos a comprar una pizza a la leña que nos han dicho que está bien buena vamos a ver si es cierto y luego vamos a ir a almorzar allá a la plaza de armas del pueblo de Lares como siempre hacemos ahora lo que nos nos gustó mucho de aquí es como si fuese una tarima una tarima y tiene gradas aquí vemos la bandera del pueblo de Lares que también está ahí clamante y lo interesante es que allá arriba hay como que otro mirador y vimos un caminito que iba como para allá así que vamos a intentar subir allá a ver cómo es la vista debe ser más linda porque es más alta estamos subiendo ahí al mirador más alto pero nos encontramos con con carteles que dice Elena eres bravo sube la cuesta ajá vamos a ver tratar de subir esta cuesta que sigue subiendo por allá arriba algo que se me olvidó mencionar es que aquí también hay varios zip lines de allá baja para acá pero estos zip lines están en desuso están abandonados así es que pero hay varios 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 son cortitos la mayoría pero hay un montón por todos lados me da pena que no esté esto funcionando como debe ser porque está bien bonito y mientras sigue subiendo te encuentras más carteles que dices Elena no te rindes ya casi por lo menos te dan ánimo pero esta subida está está fuerte aquí hay otro cartel ya no eres tan bravo ya no eres tan bravo cacho porque está fuertecito la subida está bien buena y todavía falta aquí está el último cartel no lo lograste disfrutar la vista así que ya lo logramos ahora nos toca disfrutar la vista más vale que sea una super vista porque la subida está sabrosa es que este seaplane es el más largo que hay aquí es el más alto es el más alto y el más largo está aguantado por palitos por palitos de madera creo que ya no me tiraría no te tirarías por acá ya está por allá al fondo este está lejito este está yo diría como de yo diría 200 metros o 300 metros de largo está largo está bien bonito está bien bonito hay que tener cuidado y un llamado al municipio para que pueda arreglar estos tablones que están rompiendo pero la vista es impresionante espero que la cámara no se me caiga porque entonces no verán nunca este vídeo qué bonito qué bonita vista y ahí está el centro el casco del Ares el centro del pueblo bueno ya leímos un poquito de la biografía de Mariana Brassetti así es que David nos va a contar lo que entendió quién es ella bueno ella era esta inteligente se sabía un montón de cosas la conocían como una por su valentía corazón este noble y entiendo que ella hizo algo ella cosió la bandera oficial de Puerto Rico en Lares exactamente así que gracias David como como dijo él él se le atribuye también exacto que ella cosió e hizo la bandera que se utilizó o bandera oficial de Puerto Rico en el famoso grito de Lares la mejor diversión de este mirador es esta verdad David y y y y y y y